¿Quién es Antonio Rodríguez? Bueno, maestro, la primera pregunta. ¿Quién es Antonio Rodríguez? ¿Como ser humano, como músico? Es muy difícil a veces auto-evaluarse y, aunque uno lo crea, absolverse. Yo lo que sí te puedo decir es que soy un eterno inconforme, un empedernido soñador. Me cuesta mucho trabajo llegar al punto del relax, donde pueda decir en algún momento de mi vida, llegué. Yo nunca creo que he llegado. Siempre estoy buscando, buscando, buscando. Y creo que eso va a ser la última ansiedad con la cual me despida de esta maravillosa y fascinante saga llamada Existencia. Ahorita nos dijo que, bueno, de alguna manera es insaciable, siempre está inquieto buscando, ¿no? ¿Hasta el día de hoy ha logrado concretar, decir, estoy conforme con lo que he vivido? Bueno, en ciertas fases del trayecto, sí he logrado llegar por lo menos a las metas que me he trazado. Creo que todo hombre tiene que irse trazando propuestas, propósitos, metas concretas que alcanzar en un tiempo determinado. Lo cual no significa, ni mucho menos que sea el fin del camino, sino es un escalón dentro de la infinita escalera de la excelencia. Porque cuando tomas ese escalón, te paras en él, te vas a dar cuenta que discretamente hay otro encima mirándote y diciéndote, aquí estoy, ven por mí. Por eso que te digo que es muy difícil decir, estoy conforme. Sí, creo que he alcanzado las metas que me he propuesto en ciertas fases. Ahora bien, la meta, como todo sueño, como todo empeño humano, tiene que tener ciertas características. Primero de todo, que sea útil, no solamente para ti, sino para los demás. El segundo, es que sea realizable. Yo no puedo plantearme una meta que diga, bueno, quiero ser como un auto y llegar a Venus. Porque es una meta, bueno, que en esta fase no la voy a poder realizar. Pero sí, tratar de hacer excelentes seres humanos que se expresen muy bien a través del instrumento que aman. Eso es posible. Escribir mis experiencias es factible. O sea, yo siempre trato de que mis metas sean alcanzables. Porque tiene que estar todo en dependencia del entorno, las características del momento, tu capacidad. O sea, porque para ser cosmonauta necesito primero los conocimientos cuando tengo una nave interplanetaria, uranio para ir a Venus. O sea, es una meta absurda. Muy linda a lo mejor, como ensoñación. Pero una práctica no es aplicable al momento actual. Por lo tanto, siempre trato de que mis metas sean aterrizables. Sean capaces, o sea, sean puntos que me eleven, me empinen, pero que yo pueda llegar a ellos. Y por supuesto que tengan siempre un beneficio social, un beneficio a los demás. Y por supuesto, la satisfacción interior de decir, hice algo útil. Si las metas tienen esas características, creo que vamos bien. Ok. Si nos remontamos al pasado, su niñez. ¿Cómo se dio cuenta, cómo descubrió que la música era o que iba a ser parte de su vida? Bueno, eso se dio en el camino de a poco. Fue una atracción. Fue primero una tumbadora que me regaló mi padre cuando tenía 11 años. El ritmo. Trataba de llevar a ella todo el entorno maravilloso de Cuba. Cuba es ritmo. En los solares están la rumba, los toques de santo. Y me daba cuenta que me atraía. En otro cumpleaños, un día de Reyes creo que fue, mi padre se apareció con una guitarra en la casa. Y ahí fue el amor a primera vista. Dije, yo tengo que entender cómo se toca esto, de qué manera la hago mía. Y fue un proceso tortuoso, porque es un instrumento complicado. Posiciones asimétricas, o sea, en el piano tú más rápido alcanzas a buscar un resultado que en la guitarra. Y me recuerdo que sufrí mucho, me desesperaba, porque yo quería esa interacción necesaria para hacer algo bello. Que tenía dentro, pero no tenía las maneras, ni las herramientas, ni los rudimentos, ni el maestro. En ese instante, que me dijera, por aquí, por allá, esto es así. Eso vino después. ¿A qué edad, maestro? ¿A qué edad empezó con él? Bueno, mi hermano Aldo entró primero en el conservatorio Amadeo Roldán cuando tenía 11 años. Yo le llevo 6 a Aldo. O sea, son 17 años, a los 17. Y yo recuerdo que cuando él llegaba del conservatorio, yo lo ponía enfrente, buscaba otra guitarra. Y le decía, a ver, ¿qué tú haces? Y, por mimetismo, empezaba a tocar todo el repertorio que él hacía en primero, segundo, tercero o cuarto. ¿Ya después tuvo una formación? Después sí. Hubo una plaza que se vació en la Escuela Nacional de Arte para un pase a nivel medio. Y yo, descaradamente, fui con todo el repertorio aprendido así, miméticamente. Y, bueno, la gané entre todos los que se presentaron de todo el país. Después se dieron cuenta que el solfeo estaba frito, que en armonía no sabía, que teoría tampoco. Y, entonces, ese desnivel me acompañó durante un buen tiempo hasta que logré resolverlo. A base de estudio, estudié 17 horas todos los días. No fue fácil. Sí. Pero... Sí. Hay alumnos o jóvenes a los que se les facilita mucho la armonía, el solfeo, todo eso. Otros que parecieran genios, que lo tienen muy, yo creo que ya de nacimiento, genético, no sé. ¿Usted considera que sí hay una desventaja unos sobre otros o...? Mira, cada alumno, cada ser humano es un caso distinto. Las comparaciones a mí nunca me han parecido muy felices. ¿Por qué razón? Yo, en los cuarenta y tantos años que llevo enseñando, cuarenta y seis, creo que yo lo he enseñado. Yo empecé en 1973. Saca la cuenta. Nunca he tenido dos alumnos que las curvas de rendimiento intelectual, emocional o espiritual e intelectual coincidan de manera idéntica. Eso no existe. Es como dos hojas de árboles, todas son verdes, todas son hojas, pero no hay una igual a otra. Entonces, cada caso lleva su procedimiento de desarrollo, su procedimiento de nivelación. Porque a veces me llegan alumnos que técnicamente están muy desfasados, pero intelectualmente y emocionalmente están muy arriba. Hay otros que son al revés. Hay otros que me llegan que no dominan teoría, no dominan, pero tienen una emocionalidad y una espiritualidad. O sea, el duende se lo dieron desde que nació. Y al mismo tiempo tuvieron un maestro que les dio una base. O sea, siempre el asunto consiste en nivelar las tres esferas. Y una vez que tú nivelas las tres esferas, la mental, la emocional y la físico-mecánica, levantarlas hasta los niveles que cada uno permita, según su potencialidad, según su capacidad, según su talento y según también su disposición de sacrificio. Porque eso también entra en la fórmula, en la ecuación. Hay gente que lo tiene todo, pero no quieren estudiar cinco horas ni cuatro horas todos los días. Porque prefieren salir a bailar, está bien correcto. Pero eso es porque no quieran ascender la majestad de la montaña. La montaña solamente se inclina y se entrega a quienes lo dan todo. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿cuál sería el sentido de la vida del hombre en el mundo? Bueno, en el gran reto del ser y la vida. Yo pongo una parábola. ¿Qué es que estamos siempre desesperados buscando algo? Algo afuera, algo. Algo nos falta. Y transcurren los años, transcurren las existencias unas tras otras, buscando esa cosa o buscando esa cantidad de cosas que supuestamente nos van a conformar, nos van a llenar, nos van a hacer sentir que llegamos a un punto. Toda la vida transcurre con ese afán. Hay quien cree que es una posición social, hay quien cree que es una cuenta bancaria, o el carro del año, el Lamborghini. O sea, mientras seguimos buscando, llegamos al Lamborghini, pero el Lamborghini nos llena un punto, pero seguimos vacíos. ¿Qué pasa? Bueno, así transcurre toda la existencia del hombre. Llega un momento en que llega el descendaz y se abren unas puertas doradas. Tocamos en ellas buscando que alguien nos abra. De pronto las puertas majestuosas de bronce se abren y creemos que hemos llegado al lugar ansiado. Pero, de pronto, alguien viene en la distancia y se va acercando. Y cuando vemos de cerca, descubrimos que el que nos recibe es uno mismo. O sea, todo el viaje no es más que una ansia y una desesperación de llegar a nuestra propia espiritualidad, conocernos, identificarnos. Ahí termina el viaje. En uno mismo. ¿Qué es el amor para usted? Bueno, el amor es la única fuerza que permite la apertura. Porque por amor estamos dispuestos a inmolarnos si es necesario. El amor es la única fuerza que permite la apertura. El amor es la única fuerza que permite la apertura. Nadie cerrado se entrega. Nadie cerrado es capaz de hacer ningún sacrificio. El amor es eso. Es entrega incondicional. Y en el fondo, si te pones a dar cuenta, el arte, la belleza, tiene la misma característica. Es una condición de apertura. Y cuando uno está realmente abierto, también, maravillosamente, puede ser inundado con lo que está afuera. Enriquecido con lo que está afuera. O sea, todo se trata de eso. El arte no es más que la estrategia maravillosa a través de la belleza de hacer puentes de amor hacia el corazón de los hombres. Siguiendo con esto que usted me dice, voy a hacer esta pregunta. ¿El amor y la música son un buen complemento entonces? Por supuesto. Yo diría que el amor es energía sonora también. Becker lo expresaba a través de Imagenes, en la poesía. Isadora Duncan lo expresaba a través del movimiento. Hay quien lo expresa a través del color de una obra cinematográfica. Pero todo eso tiene que tener una intencionalidad, algo que te permita despegar y hacer vuelo detrás de esa sensación o detrás de esa atracción fatal, sobrenatural, que no podemos obviar y que nos dice, ven a mí. La música es eso. El amor es eso. Cuando uno se enamora de alguien, ¿qué? Es una atracción que no puedes soslayar ni puedes mirar a otra parte. Pero es apertura. Nadie va a oír esas voces angelicales estando cerrado. Solamente oyen golpes en la puerta. Pero esos golpes en algún momento cesan y se marchan. Cuando abres la puerta es cuando tú dices, caramba, qué maravilla, cuánto resplandor, cuántos viñedos maravillosos están esperando por mí. Es un viaje. Las piedras no viajan. Están cerradas, clausuradas. Entonces dígame, ¿qué enamora Antonio Rodríguez? El mundo interior. Antes, cuando no tenía conocimiento suficiente, ni había vivido lo suficiente, me encandilaban los fuegos artificiales. Los aspectos exteriores de los fenómenos. Pero después entendí que ese aspecto externo de un fenómeno no es más que la forma con que se expresa el mundo espiritual e invisible que le da forma. Entonces, me estaba perdiendo la esencia. No se trata de que la forma no corresponda con esa ansia de búsqueda, sí. Pero no es más que el comienzo del conocimiento de aquella persona, de aquel evento, de aquella obra que se nos entrega o que se nos insinúa. Tenemos que ir siempre a buscar la esencia. Y por supuesto, cuando la esencia es maravillosa, tiene que haber una correspondencia con esa forma. Todo fluye. Por supuesto. Bueno, continuemos con una pregunta no difícil, polémica. A ver. ¿Existe Dios? Por supuesto. A ver. Pero... No, yo la dejé abierta. El Dios, o sea, para mí Dios, es esa esencia universal que le ha dado forma al universo. Toda la artista lo conoce por la obra. Por ejemplo, no hay nada aquí, nada, que antes no haya sido una idea. Espíritu, idea, conciencia. Esa lámpara, ese parábano, esa silla, fue una idea anterior que tomó cuerpo y tomó forma. Estamos viendo siempre el resultado final. En Dios es lo mismo. El universo es una idea. En expansión, en desarrollo, creando galaxias, universos paralelos. Pero es una idea. O sea, Hermes Trimegisto decía en el Kivalión, el universo es mente. Y esto es totalmente de acuerdo. Ok. ¿Usted le puso forma a ese Dios? No. Para mí Dios es fuerza, es un nivel de energía. 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 No pienso en el Dios ese que nos dio la concepción primitiva de un hombre con barba, un tridente, un trono, sentado con los mismos defectos que el hombre. Eso no es Dios. Pero entiendo que en algún momento tuvo hasta su utilidad para hacer comprensible a ciertas fases de desarrollo de la humanidad que había algo a lo cual había que temer y algo en lo cual uno tenía que pensar mejor a la hora de actuar. Entiendo que en su momento y en su desarrollo fue útil. Pero Dios es mucho más que eso. No es una representación humana. Ok. Si hablamos de energía, me gustaría también tocar el tema de la muerte. La energía, de alguna manera, yo la comprendo como que no acaba, no termina. Una persona cuando muere, hacia donde va. Un hombre que sabía mucho del siglo XX, llamado Albert Einstein, dijo y demostró que la energía solamente se transforma, no desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando las concepciones primitivas de ver la existencia, confundimos a la nave con el internauta, confundimos el vestido, el traje con el que lo lleva puesto. Esto es el traje, es el estuche con el cual, estuche muy útil, que nos permite avanzar, aprender, pagar las deudas que tenemos. Pero la muerte no existe, la muerte no es más que una fase transitoria para pasar a otra. La energía sigue, continúa, se transforma. Yo creo absolutamente en eso. Aparte, bueno, he tenido la suerte de ver experiencias que me han demostrado esta teoría desde los 14 años. La muerte no es más que una... ¿Experiencias? Sí, sí. Martí decía que la tumba es vía, no final. Es vía, no final. Ok. Bueno, hablando sobre igualdad de género, que es un tema que ahora es muy común escucharlo. Dice que la igualdad de género, su objetivo es lograr la igualdad total entre las personas independientemente de su sexo. El feminismo es, por tanto, sinónimo de igualdad. Y dicen que ser un caballero es comportarse con las mujeres de forma machista. Se dedica a cuidar de las mujeres asumiendo la inferioridad de estas. Por ejemplo, si un hombre le da su chaqueta a la mujer porque tiene frío, está dando por hecho que la mujer no puede soportar el frío. O sea, es débil, ¿no? Le abre la puerta como si ella no pudiera hacerlo porque quizá es una niña o algo así. Entonces, la pregunta es, ¿hombres y mujeres son exactamente iguales? Bueno, mira, si entendemos la igualdad como la plena capacidad de ser tratados con respeto, con consideración, que si ejercen igual trabajo merecen igual salario. O sea, yo sí estoy totalmente de acuerdo en que todavía hay mucho que rescatar en este mundo para darle pleno lugar a la mujer como la reina de nuestras vidas. O sea, porque para mí la mujer ejercieron la tierra. Sin ella, este mundo no tendría sentido ni valdría la pena habitarlo. Fíjate lo que digo. O sea, sí creo que tenemos iguales plenitud de alcanzar la felicidad. Ahora, no se puede confundir la igualdad con la confusión de que tenemos diferentes roles en este mundo. Son cosas diferentes. La mujer amamanta al niño, el hombre no. ¿Si entendemos eso? Físicamente. Exactamente. O sea, son diferentes funciones dentro de la igualdad. No contradicen lo más mínimo una cosa con otra. Creo que el machismo es una aberración. Resultado de la evolución histórica, de la testosterona, del patriarcado. Y una mentalidad machista sencillamente es deprimente. Como también entiendo que el hembrismo y el feminismo, que como respuesta histórica surge como defensa de los derechos básicos de la mujer, tampoco creo que la ubique en el lugar correcto. Fíjate, porque esto es complicado. O sea, creo que por ejemplo cuando un hombre le abre la puerta a una mujer, o yo me levanto en el metro para darle el asiento a una mujer, le estoy diciendo, no que la vea una inferioridad de condiciones, le estoy diciendo, eres tan importante para mí como género, que mi gesto de cortesía, que te sirva para expresarte cuánto te valoro, cuánto te aprecio como mujer. Es diferente. O sea, no es decirle, siéntate que tú eres débil. No, no es. Te aprecio tanto y te valoro tanto, que no puedo estar yo sentado mientras tú estás parada. Es diferente. En esto creo que buscar el centro y el equilibrio será una tarea muy ardua en los próximos años, como estoy viendo el desarrollo de la temática actual. Para mí, imagínate que tú le digas un piropo a una mujer hermosa, como le estás diciendo, cómo me gustas, qué hermosa eres. Hoy en día eso se puede ver hasta como acoso sexual. Y creo que no tiene nada que ver. Sí. Porque al paso que vamos, vamos a tener que comunicarnos, como yo diciéndole, ¡Ah! Cómo me excita cuando ves a Guet. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene... Me gusta enormemente la manera en que saca las cuentas matemáticas. ¿Para qué no? No, 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 no. Me encantan tus ojos, me encanta tu forma de ser. Tu pelo al viento es una maravilla. Tu olor me estacía. Sí. O sea, ¿qué tiene que ver eso con el acoso sexual? Sí. Tiene que ver con la atracción ancestral de los sexos. La mujer para mí es lo opuesto, es todo lo que yo no tengo. Claro. Es todo lo que yo no poseo. O sea, me gustan cómo caminan, cómo piensan, cómo se ríen, cómo interactúan. Y eso no quita un ápice de que no la respeten ni intelectualmente ni no la respete como ser humano. Creo que todo va junto. Pero entiendo que todos estos excesos no es más que el resultado de una lucha por buscar la igualdad que todavía no se ha logrado entre los géneros. ¿Alguna duda? No, maestro. Coincido. Bueno. Pregunta complicada. Sí. Sí, sí. Y polémica. Pero sí, sí estoy de acuerdo. Se ha confundido mucho exactamente lo que dice y se ha perdido aquella cuestión romántica. La cabellerosidad, o sea, es que una cosa complementa a la otra. Por ejemplo, la mujer es madre, es hermana, es amante, es esposa, es amiga. O sea, llenan tanto la vida, por lo menos, que no consigo un universo sin ustedes. Ahora, esto también me lleva a otra pregunta. A ver. Ahora, hablando de matrimonio de igual, de con el mismo sexo. Por ahí escuché una entrevista que le hicieron a un sacerdote. Él decía que no debe existir esto de el matrimonio con un hombre y otro hombre o una mujer con una mujer, porque, pues lógicamente no pueden tener una familia. O sea, engendrar. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿se debe a qué? ¿Por qué cree usted que esté pasando todo esto ahora, maestro? Mira, ese tema todavía es más espinoso. Yo tengo que reconocer que mi formación corresponde a los fundamentos del Testamento, del Antiguo Testamento de la Biblia. O sea, yo todavía no tengo las respuestas a esa pregunta. Yo no las tengo. Y tengo todavía que madurar mucho, pensar mucho. Ahora, eso sí, sí creo que todo género, toda identidad sexual debe ser respetada. Una cosa es, o sea, por ejemplo, yo estudié en beca y yo tenía amigos, o sea, que eran gays. Pero eran talentosísimos, excelentes pianistas. ¿Por qué yo iba a soportar que alguien lo maltratara porque fuera gay? Yo te puedo decir que, por ejemplo, yo les decía, no voy a decir los nombres, algunos amigos que trabajaron conmigo en las escuelas del campo en el surco para protegerlos de cierta manera del bullying. Porque como estaban conmigo, ¿saben qué? La cosa conmigo era diferente. Y siguen siendo mis amigos. Ellos tienen su identidad sexual que yo respeto. Ellos respetan la mía. Y no aguanto que nadie le, por lo menos en mi presencia, ni los demerite como seres humanos, ni los agreda, ni los afecte. En ese aspecto, desde muy temprano, entendí que el respeto a toda persona es fundamental en esta vida. Y hay que aprender a respetar a quien tenga una religión diferente, a quien tenga una identidad sexual distinta. O sea, eso para mí siempre estuvo claro. Y no porque nadie me lo inculcara, sino porque lo entendí facilito. Pero bueno, ya lo otro, ya la cuestión del matrimonio, bueno, todavía no tengo claro cómo resolverlo. Porque primero rompe muchos esquemas ya acuñados con los cuales yo nací, vi a mi madre, a mi padre, yo tengo madre y padre. Pero o sea, un matrimonio fue mi origen de géneros opuestos. Y esto realmente es muy reciente y me lleva más tiempo buscar la respuesta a esas preguntas. No es que esté en contra, por favor, no. No. No tengo la respuesta. Muy bien, maestro. Vamos a algo más ligero. Y ya terminamos. ¿Tiene una fase como escritor? A ver. Yo sé que es también esa misma inquietud la que lo llevó a hacer esto. Pero quiero saber, ¿por qué le gustó? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿De dónde nace? ¿Le gusta leer? Bueno, me gusta leer. Pero mi padre, desde mi temprano, me decía, escribe. No sé que él vio. No sé. No se lo pregunté cuando podía haberse lo hecho. ¿Qué veía en mí que me decía, escribe, escribe? Me lo decía con tanta seriedad y seguridad. ¿Qué? Pero yo nunca le hice caso. O sea, nunca. Primero no sentía la necesidad de hacerlo. No lo sentía. Tal vez era un problema de desarrollo, de evolución. Llegan las experiencias, comienzan las cicatrices en la piel a conformar surcos y acumular conocimiento. Y llega un momento donde de pronto tú dices, caramba, creo que debo de dejar estas cosas para los que vienen. Para que no tropiecen con las mismas piedras que yo tropecé. Con una necesidad de dejar un surco. Decir, bueno, esta es mi verdad. No es que sea la verdad, pero es la mía. Y quiero dejarla para que los que vengan, a lo mejor pueden aprovechar algo de ahí. Después comenzó... El primer libro fue el más difícil. El primer libro. El gran reto de la cena y la vida. Ahí donde yo deposité toda mi experiencia pedagógica. Develé muchas preguntas que yo no tenía la respuesta cuando era estudiante. Y creo que fue lo más difícil que hice. Fue un libro de 30 años. Después vino el libro de Elias Barreiro. Un gran colega, un gran maestro, un gran ser humano. Con el cual entré ya en una fase de la literatura autobiográfica diferente. Salió rápido el libro. Porque con Elias todo fluye. Y el último, la mística del sonido. Que es pura filosofía estética. El sentido de la belleza. La aproximación del ego al hecho artístico. O sea, toda una cantidad de cosas de pura metralla filosófica, intelectual. Que es un libro que yo comprendo que no lo podía haber hecho a los 20, ni a los 30, ni a los 40. Es un libro de la última fase. Y quería también dejarlo escrito. Al mismo tiempo tengo ya terminado los principios y fundamentos de la gran ejecución guitarrística. Que es lo secreto. Lo secreto. ¿Cómo es la cosa? Y también está hecho. En algún momento saldrá. Y bueno, ya empecé a incursionar en las novelas. Que es como tener, hacer una película sin elenco, sin luces, sin sonido, sin dirección. Todo está aquí. Todo está aquí. ¿Qué estructura le voy a dar a la historia? Los personajes, cómo se interrelacionan. Y cuando empecé en ese mundo, realmente me fascinó. Me fascinó. Y llevo tres novelas. ¿Qué género me dijo que eras? Géneros de todo tipo. Númeras negras. Policiacas. Románticas. Filosofias. Todavía el romanticismo no me acaba de atrapar. Soy de... Más visceral, o sea... Ajá, ajá. Pero no descarto que en algún momento haya alguna historia que empiece a cruzarme por la mente. Que me hagan. No lo descarto. Pero en este momento tengo temáticas muy claras. Lo único que quisiera es que el tiempo me alcanzara. Para aterrizar todos los proyectos que ya están ya divulgados. ¿Cómo se cuida? ¿Qué es lo que hace para mantenerse en forma? Pero no nada más hablando físicamente, sino emocionalmente. Por ejemplo, hay a veces situaciones de la vida que nos hacen caernos, tocar fondo. ¿Qué hace usted para mantener un equilibrio, para no dejarse caer? Bueno, mire. La vida es un camino con huecos, con piedras. El que piense que la vida es un camino liso, como una avenida, no tiene idea de qué se trata. El asunto está en que sabemos que nos vamos a caer. Pero cada vez hay que dar menos tiempo en el piso. Yo, pues, inmediatamente que me caigo, la primera reacción es levantarme. Después mirar con qué tropecé a esto. A esto fue lo que me tumbó. ¿Qué responsabilidad tengo en no haberlo visto? Porque todo el mundo siempre está buscando hacia afuera. Pero no interioriza la cuota que le corresponde del error. No, no. Yo primero busco en mí. Veo la piedra. Busco en mí. Y digo, ¡ah! Aquí está. Esta fue mi falla. Y tratar de espaciarla en el tiempo lo más que pueda. Si esa no me tumba de nuevo, va a venir otra. Pero voy a hacer lo mismo. O sea, porque si bien nuestra condición finita nos recuerda todo el tiempo que somos seres humanos imperfectos, no vamos a caer en el cinismo y decir, ¡ah! Como voy a caer, me voy a quedar en el piso y así no me caigo más. No, no, no. Si de una forma somos imperfectos y vamos a errar, también de otra manera podemos rectificar. Porque de la misma manera en que somos finitos, también tenemos algo dentro de una chispa divina que nos fue otorgada desde el principio de los tiempos para decir, quiero rectificar mis errores y voy a salir a buscar la rectificación de este error que cometí aquí. Y en esa danza inagotable de caernos y levantarnos, se nos va la vida. Siempre, siempre. Así. Bueno maestro, pues eso es todo. Ya no le quito más el tiempo. Bueno. Ok. Bueno. Gracias. Gracias maestro. Ha sido un gusto. Gracias. 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 Gracias.